La verdad que con mucha alegría y compromiso quiero anunciar que estoy dispuesta a ser la candidata para Intendencia de Rivadavia. La verdad que es para mí un gran orgullo en lo personal, como dije recién es un compromiso. Ustedes saben que absolutamente mi tarea es generalmente asistencial, pero en esta situación considero que nosotros necesitamos tener una ciudad totalmente diferente, una ciudad que tenga una planificación realmente estratégica para poder brindar un Rivadavia que nos merecemos. Sabemos que Rivadavia está para más y es por eso que esta decisión que he tomado, más allá de haberla consensuado con mi familia, es que tiene que ver con todo lo que los Rivadavienses están necesitando. Esta ciudad es muy importante para que crezca, es importante tener un crecimiento y una ciudad que sea pujante. Sabemos de todo lo que necesitan los vecinos de este departamento y por eso queremos aportar toda nuestra gestión, todo nuestro aprendizaje que durante estos años hemos venido desempeñándonos. Así es que además de estar caminando, de tener una relación con el vecino, de este contacto directo y de recibir, escuchar y por supuesto dialogar con ellos, estamos convencidos de que necesitamos un cambio para este departamento. No nos queremos conformar con lo que está, necesitamos seguir trabajando para mejorar cada día este departamento y transformarlo en una ciudad estratégica. Miren, sabemos que la pandemia nos dijo que teníamos que tener otras prioridades y nos expuso a trabajar de manera conjunta. No me veo de otra manera sino trabajando codo a codo con el vecino, escuchando al vecino y por supuesto transformar, como dije recién, esta ciudad en una ciudad de los 15 minutos. ¿Y qué significa esta ciudad de los 15 minutos? Tiene que ver con esto que mencionaba recién de la pandemia. La gente tenía que estar resguardada y tenía que salir generalmente cerca de su casa. Entonces esos 15 minutos tienen que ver con que nosotros debemos brindar los servicios a la comunidad alrededor de su casa. Y esto, bueno, es un gran desafío, pero sabemos que con este compromiso lo vamos a llevar adelante. Muchísimas gracias por estar acá. Rivadavia está para más.